Ayer me dejaste por otro cariño y ahora pretendes volverme a buscar No intentes hacerlo, porque es imposible, busca otro camino, no vuelvas jamás Ayer me dejaste por otro cariño y ahora pretendes volverme a buscar No intentes hacerlo, porque es imposible, busca otro camino, no vuelvas jamás Llegaste tarde, porque en mi amor ya no hay cabida Puedes marcharte y proseguir tu nueva vida Que al fin y al cabo su libertad será propicia Para mentir, para fingir, para engañar Llegaste tarde, porque en mi amor ya no hay cabida Puedes marcharte y proseguir tu nueva vida Que al fin y al cabo su libertad será propicia Para mentir, para fingir, para engañar Llegaste tarde, porque en mi amor ya no hay cabida